hola una ciudad ortega y nada está la tercera parte de montando tu propia máquina arcade así que si no has visto ni la primera ni la segunda parte pues te dejo por aquí arriba las etiquetas para que vayas a ver estos vídeos además también te dejaré los enlaces a los vídeos de youtube pues ya sabes que en la descripción de este vídeo también te dejo los enlaces de compra de todas las herramientas y materiales que he usado para esta máquina y como digo pues esta es la última parte de montando la máquina arcade así que nada espero que te quedes hasta el final ya que pues vamos a dar por fin y quitado y vamos por supuesto a echarnos unas partiditas con nuestra propia máquina arcade así que nada dicho esto ya sabes pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y recordar que de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es arroba dorku porque muchas veces subo contenido extra a esta red social y uniros a mi grupo público de telegram que como digo pues está todo en la descripción del vídeo y lo primero que vamos a hacer en este vídeo pues es montar la plancha de metacrilato que bueno esto lo podéis comprar en vuestra tienda de bricolaje que suelen venir unas planchas pues grandes no sé exactamente qué dimensiones o como es mi caso lo puedes comprar a la de medida yo lo he hecho a la medida en una página de internet que como digo lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y al ser a la medida pues es mucho más fácil ya que pues simplemente es introducirlo y ya está y no tienes que estar ni cortando ni nada porque la verdad que el metacrilato pues para cortarlos un poquito rollo se puede hacer con una sierra de calar o una dremel pero como digo si ya viene a la medida pues es mucho mejor así que nada vamos a poner el metacrilato y luego vamos a poner por supuesto la pantalla y como digo ya ha puesto una vez la plancha de metacrilato pues vamos a poner el monitor que bueno el monitor en mi caso pues es un monitor de la marca bank de 22 pulgadas lo que sí que es muy importante es que tenga soporte besa así que nada simplemente tenemos que quitar el pie por defecto que trae este monitor para poderlo conectar pues a la digamos la a la madera con conectores besa que ya viene en el kit de la gente de arcade bros que es donde ya sabéis la gente que me regaló pues el kit de maderas para hacer nuestra máquina arcade casa y como digo pues es muy importante que vuestro monitor tenga soporte pesa ya que besa es un estándar de digamos de anclaje que son los típicos agujeritos que vienen en la parte de atrás del monitor que eso sirve pues para poner hay unos tornillos y poder poner pasando la pantalla pues colocada de la pared o de un soporte de mesa así que si vais a comprar un monitor ya sea de segunda mano o nuevo pues fijaros que tenga digamos el soporte para besa ya que si no pues no va a servir y muy como estoy viendo pues como el monitor es más pequeño que el metacrilato pues lo que vamos a hacer es una vez que el monitor ya está puesto vamos a hacerle una pequeña marca con rotulador al borde del metacrilato para tapar esta zona y así poder pintar el borde de negro para que pues quede muchísimo mejor fácil verdad bueno hasta aquí ha sido todo muy fácil pero ahora viene un poquito el tema complicado ya que tenemos que instalar retro pay en nuestra tarjeta sd así que nada vamos a ello cambiamos el monitor y os explico cómo hacerlo y por supuesto para este paso pues necesitamos una tarjeta sd que en mi caso así he comprado una de 64 gigas y también pues nos va a hacer falta un lector de tarjetas sd ya que vamos a tener que conectar esta tarjeta sd a nuestro ordenador para digamos grabar la imagen de retro país vale nada pues lo primero que tenemos que hacer es ir a google por supuesto y buscar pues digamos pues retro país en el buscador así que nada vamos a buscar y nada pues sea simple simplemente poseer la primera opción como estáis viendo aquí aquí simplemente tenemos que dar a la digamos a la botoncito de download y aquí pues ya estáis viendo que tenemos pues retro by retro país pues para diferentes versiones para la para la versión digamos de raspberry 1 2 3 y 4 en mi caso es la 3 así que vamos a descargar la 3 y nada simplemente pues ya tenemos que esperar a que se descargue como estáis viendo pues ocupa no ocupa mucho menor de un giga y nada pues ya una vez que esté descargado pues tendremos que descomprimirlo y nada lo que tenemos que hacer es pues es descargar este software que es valena etcher como estáis viendo pues está para diferentes versiones yo en mi caso es windows y tampoco lo voy a digamos a instalar ya que ya lo tengo instalado y este programa lo que nos va a servir es guardarla digamos grabar la digamos la iso con el retro país dentro de la tarjeta sd así que nada vamos a abrir como digo pues el valena etcher que ya lo tengo aquí digamos pues instalado lo abrimos y aquí simplemente pues tenemos que seleccionar como digo pues la iso que la que hemos descargado y descomprimido anteriormente aquí seleccionamos en la unidad de pendrive que en mi caso pues es esta y aquí estoy viendo que unos 68 gigas porque básicamente es una prueba que hice luego digamos comprarla de 64 gigas y aquí simplemente pues tenemos que dar a flash la verdad que el proceso es realmente fácil y sencillo y esto sí que sí va a tardar pues unos minutos ya que tiene que grabar pues todos toda esta imagen pues en la tarjeta sd y nada como ya estoy viendo pues digamos el flash se ha completado así que ya simplemente tenemos que meter esta tarjeta sd en nuestra rat verde y encenderla con el adaptador de corriente entonces como digo pues ya simplemente conectamos el digamos el cargador de corriente a la raspberry y pues la la raspberry pi pues iniciará esto este proceso pues tardará nada tarda la verdad que muy poquito solamente unos escasos minutos así que nada vamos a dejarlo esto que que hay que arranque ya estoy viendo que nos da la bienvenida y ha detectado los dos mandos que conectamos por usb si no habéis visto este vídeo pues como digo en el vídeo anterior explicó todo el proceso de botones y palancas de nuestra máquina arcade así que nada pues vamos a dejar el botón a pulsado de cada de cada player y así vamos a configurar pues tanto las palancas como los diferentes botones que simplemente pues tenemos que ir viendo el dibujo y seleccionando pues qué botón corresponde a cada digamos a cada acción que la que queremos accionar así que nada esto lo tenemos que hacer tanto con el gamepad 1 como con el gamepad 2 así que nada vamos a hacerlo y listo pues listo una vez que ya está digamos los mandos configurados pues como ya estáis viendo pues ya tenemos aquí en nuestro menú de retro pay pues visible la verdad es que ahora no tenemos ninguna rom metida por lo que no nos va a salir más que esta opción pero bueno ahora en el siguiente paso pues ya os explicaré cómo meter las diferentes roms de cada consola y como decía pues ya que tenemos esto configurado pues ya podríamos poner nuestras roms en la tarjeta sd lo que pasa que esto por temas legales ya que eso es un largo ilegal pues no voy a poner ni enlaces de descarga ni nada pero vamos básicamente si buscas en google o en youtube pues romset nintendo 64 o romset nintendo pues encontraréis seguramente pues miles cientos de páginas para poder descargar tus roms así que nada eso pues como digo no lo puedo poner yo por temas legales pero si buscáis por google seguramente que vais a encontrar pues muchísimos juegos perfecto y ahora lo que vamos a hacer es conectar nuestra raspberry pi al wifi de nuestra casa así que nada simplemente tenemos que dar aquí a configuración hecho esto no vamos aquí a wifi no saldrá este menú así que nada simplemente tenemos que dar aquí a connect to wifi network obviamente digamos el borrado las conexiones wifi pero no simplemente pues tendríamos que seleccionar la nuestra así que nada yo voy a seleccionar pues la mía vamos a ver que en mi caso es esta de aquí y aquí pues tendríamos que meter la contraseña de digamos de nuestra conexión así que nada yo voy a introducir la damos a ok está ahora mismo conectando y imagino que esto pues dará un ok o algo vale y como estáis viendo pues ya tenemos arriba la ip así que ya simplemente pues tendríamos wifi así que de esta forma puede tendríamos el wifi configurado en nuestra raspberry pi vale ya que tenemos nuestra raspberry pi pues conectada a la conexión wifi de nuestra vivienda pues simplemente tenemos que buscar en windows la herramienta de ejecutar y aquí tenemos que poner contra barra contra barra retro pi lo único que yo tengo puesto arcade ya que le cambié el hostname a la raspberry así que nada simplemente pues entramos seguramente también nos pida usuario y contraseña que el usuario es pi y la contraseña es raspberry así que nada ya estaríamos dentro de la tarjeta sd de nuestro retro pi y como estáis viendo pues simplemente aquí en la carpeta de roms pues tendríamos que meter las diferentes roms de nuestros juegos que como estáis viendo pues una vez dentro tenemos diferentes carpetas para los diferentes emuladores y diferentes consolas así que nada así que si vamos meter pues para esta consola pues simplemente tendríamos que darle aquí copiar y pegar en este caso es la mega drive así que nada copiaríamos las roms que son los juegos que quisiéramos los pegaríamos aquí y listo que queremos meter juegos pues por ejemplo en nintendo 64 pues nos iríamos a esta carpeta y así pues con cada diferente carpeta ya una vez que tenemos todas las roms metidas simplemente teníamos que reiniciar nuestro retro país y nada ya por último pues nos quedaría la parte de los vinilos que uno yo para esta parte pues simplemente me bajan unas imágenes en 4k si no recuerdo mal vectorizadas de internet y así con ayuda de photoshop e ilustrator por lo sea adaptado pues al tamaño exacto de mi máquina arcadas así que si también quieres tener unos vinilos personalizados pues lo más importante es que bajes de internet pues imágenes grandes o por lo menos imágenes que estén vectorizadas que eso significa que por mucho que la grandemos pues no va a perder calidad así que nada lo último ya sería mandar estos vinilos pues a una empresa que digamos me los hizo en formato de común nunca mejor dicho en formato de vinilo lo cual significa que por la parte de atrás pues tiene un pegamento especial pues para que se pueda pegar así que nada ya una vez hecho esto y puesto el vinilo pues ya solamente nos quedaría pegar en la parte digamos del canto de la madera que yo en mi caso como ya dije al inicio de todos los vídeos pues compré uno de color blanco porque creo que el contraste entre negro oscuro y blanco pues queda bastante bien y nada este sería digamos pues el final de nuestra máquina así que si tienes algún tipo de dudas pues ya sabéis que aquí abajo en los comentarios del vídeo pues me podéis poner todas las preguntas que vosotros tengáis espero que os haya gustado esta serie de vídeos así que nada ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirnos estáis activa la campanita y recordar seguirme en instagram que es que es los vídeos de montando nuestra máquina arcade un saludito bye bye y a disfrutar la máquina y